hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de lapis strange vamos a continuar donde lo dejamos ayer vamos a irnos estamos en la habitación de chloe así que vamos a ver que es una tan bonita que habitación me gusta me gusta bastante esta habitación bueno poquito que estoy haciendo me gusta vale tiene una revista vale un montón de discos y hoy mira la mano graciosa me gusta tiene un montón de latas un ordenador viejésimo parece ser vale mirad ahí cómo está tirada claro que sí y durmiendo de mala forma qué hace qué está haciendo esta chica qué coges hija mía ah vale ya sé qué coges hija mía ya lo sé ya lo sé sí señor venga a fumar un poquito por la mañana claro que sí es muy sano a que sí qué coges hija mía pues a partir de aquí esto es el empiezo de la serie parece ser vale bueno tenemos una panorámica de la habitación muy bonita está aquí fumando madre mía lo que tiene ahí esta chica tienes un problema tienes un pequeñito problema vale tenemos aquí el diario Max la pringada si has oído bien eres una pringada sabes por qué porque anoche no estuviste en el concierto de Firework hasta estaba Frank que es mi camello mamá si estás leyendo esto es mi camello y no deberías estar leyendo esto muy bien eso es cierto creo que ha sido la mejor noche de mi vida fui hasta el viejo serradero por las vías del tren y le solté unas artes de insolencias al gorila de la puerta para que me dejan entrar vale y si nos hubiéramos ido me pregunto yo que tenemos que haber entrado si o si digo yo no además tengo un ojo molado de recuerdo un par de tío chingos cuya virilidad dejecha polvo si se puede decir que sí ay si viene a salvarme el culo a la chica más popular del instituto como te lo he montado esta noche pringada vale vale aquí tenemos una carta que le escribimos a Max que nos hemos enviado parece ser vale o sea tiene aquí un montón de historias esto que es ahora lo de las personas esta es Max mi ex amiguísima del alma ay bueno ahora pasa que los amigos se alejan y es algo totalmente normal la vida sigue pero bueno si nunca ha habido problemas pues tampoco tiene que ser nada malo a ver vamos a echar madre mía oye una foto a ver la foto hey Max hey Max hey dad another day in paradise right give me don't mía 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 m Sí, claro Vale Venga, vamos a ver Ahí tienes la cómoda Venga, cámbiate Vestirse A ver Que tienes Cuervo, ropa de bonificación A ver Vamos a ver Cómo vas de cerratilla No soy yo, la verdad Vamos a probar otra cosa Vamos a probar El hombre de perro de perro de perro Oye, me gusta Que con la ropa que se pone Va con un Un collo diferente No me convence A ver Vamos a probar la de Illuminati A ver Si esto le gusta un poquito más A mí la más friquita Sí, no está mal Pero voy a probar Yo quiero probarle todo A ver Que esto es como una especie de mini sims ¿No? A ver La de cuervo Que a mí los cuervos Vamos Me encantan Me encantan los cuervos A ver A ver Uh, sí Te vas a quedar con esta Me parece a mí Me parece a mí que sí Que va a ser esta elegida Pero quiero probar Esta Quiero probar esta última A ver ¿Qué tal? Pero la del cuervo es la que más me ha gustado hasta ahora Es la que Sí Yo creo que Sí, la del cuervo Va a ser la del cuervo Hija mía Por lo menos hoy Ya otro día Si quieres Esa Pero el cuervo Yo sé que Estás un poco Harta Que no te apetece mucho Tener que Que cambiarte y tal Pero Yo lo siento Es lo que hay Venga Ahí Esta es perfecta Toma ya Ay, cómo no Claro Yo creo que si dejan las cosas ahí Si tú me has leído el diario De que tienes un camillo Viendo eso que tienes ahí montado No No se va a extrañar Viendo todo lo que tienes ahí Foto Deberías de cambiar el marco quizás Se te ha roto un poquito Poster fantástico No, voy a arrancar No Pues vaya Es bastante bonito Me gusta el El poster este Me gusta No lo voy a arrancar La verdad No Me gusta Y si está ahí Es porque Tiene que estar ahí Ya está Joder Tiene aquí Firewall Pero vamos A ver Despertar Por Vamos a apagarlo Espero que esté apagado Venga Apaga el El este Mirar Mejorar A ver ¿Qué vas a hacer Hija mía? Tengo la tela periódica Un poco Un poco muy pintada Me parece a mí Vale Foto de clase A ver Nosotros somos Este baroncito Y al correr La chica La chica que nos salvó Ayer Se supone que es Esta o esta ¿No? Una de ellas Bueno Pues mira A lo mejor Ahora os hacéis amiguitas De la notado ¿Qué es esto? Ajá Vale Del concierto Vale Esto es como Una especie De 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 char O algo así ¿Qué foto? O el de Podemos Podemos ver la foto Ah vale Si está ¿Qué no es la otra? Debra no sé qué Debra Borgen Buenorra ¿Quién es a Armon? Ah bueno Vale Armon es este Que habla Bueno Trego sabe Quienes somos Por lo menos Gracias No tenemos nada más Vale A ver Tenemos unos Uy el puff este Como mola ¿Me puedo sentar? Me quiero sentar Hola Vale pues nada Venga a ver Puerta Salir ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi teléfono? Dios No está aquí ¿Qué ¿Cómo Estaba La noche ¿Qué Dice Réfford Sí Mamá Vale Pues venga Vamos a buscarlo Este es el cuarto de baño Este es el cuarto de baño Este es el nuestro quizás No Que salimos de aquí Vale La verdad De esta casa Debería de darle Una manita de pintura Digo yo Así Solo por En fin Vale Esta es la habitación De mamá Vale Aquí tiene Aquí está el móvil Venga Vamos a llamar No pasa nada Ya Cada uno Hace lo que quede ¿Qué se le va a hacer? Hay que apachugar La chica Vale Si hay de fondo No sé si lo oís Yo lo oigo muy bajito No sé vosotros Si lo oís A ver Está la habitación En el baño Está aquí Claro Llegaste de ayer Y se te cayó Venga Madre mía Veía sitio Para que se te caiga El móvil Oye Pues me has echado Un maquillaje A ver Mensaje Vale ¿Piensas venir esta noche? ¿Vas a estar en casa a tu hora? Habrá consecuencias Vale Uy no Quiero mirar más Vale Pues vamos a su habitación A ver Ya no está Yo lo habrás visto Porque yo no A ver Aquí No, no Hombre Seguro que algo Tendrás De dinero No mucho Pero Ajá Amar Después Una pérdida ¿No? Ay Pues sí La verdad A mí me gusta Que siempre son A las 7 de la mañana No pasa el tiempo El armario No ¿Dónde está el bolso? El cajón Yo hice esto para la mamá Cuando era como 10 años Si se puso ahora No sé De qué De mi Se puso Más Enhorabuena Pues es bonito Jolín Con conchitas Y tal Es bonito Me odio Que se esconde Todos nuestros Píclas De papá Muchas veces Con la pérdida Es una de las cosas Para que Intentas superarlo Hasta que estés preparado Supongo Ay Aquí está el bolso ¿Anillo? ¿Qué es esto de anillo? ¿Qué es esto de anillo? Debe ser mi Si yo nunca Estaba ¿Grade B? ¡Fuck you Arcadia Pond! Espera ¿Mamá está vendiendo Su rango de engagement? Eh Vale Se le está diciendo Que debería de ser Para ella Y su madre Lo va a empeñar Vale Venga Cógelo Estamos Cotillando Un poco Bueno A ver Que quiere Aquí Nuestra señora Madre Vale Ya estamos ¿Y dónde está el bolso? A ver Nosotros veníamos Con un bolso ¿Y dónde está el bolso? Bueno Pues nada Sí Sí bolso Pero Y de repente Aparece Estoy haciendo lo que quiere Mami A ver Que Un bacon Que rico A ver Qué pasa Sí Bueno A ver Cuenta Vamos a ver En nuestra madre Tampoco podemos ser muy Muy duras En plan de Estaba durmiendo Ya Ya Haré lo que sea Cuando esté desperta ¿No? Vamos a decir Lo que nos Esforzaremos Lo intentaremos Por lo menos ¿No? Vamos a preguntarle Bueno Ella sacó el tema De David ¿No? Pues vamos a preguntarle Por él Toma ya Me da que no Claro Vamos a leer De instituto Me da que no Me da que no Está de broma Pero bueno Vamos a hablar Desde el anillo Pues no lo has pedido Tú Esa tú Y nos tiene que hacer gracia Eh no Estoy muy chingado Como madre Tienes que acudir a tu hija ¿Te gustó? ¿No? Es lo que hay Que me dejen en paz o que el otro pueda ayudar. Pues hombre, que ayude. Oh ya, papá es un buen hombre. No, mamá. Papá era un buen hombre. Eso no es verdad. Estoy feliz que tu padre todavía tiene un lugar en el corazón. Pero a veces, necesitamos hacer más espacio en nuestros corazones para nuevas personas. Y a veces, cuando somos increíblemente desesperados y solos, elegimos el tipo absoluto malo de personas que nos ponemos en nuestros corazones. Mamá. No. David ha tenido algunos momentos difíciles, también. Si es tan suficiente para compartir su experiencia, espero que escuchas. No. 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 Oye. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ¿qué estaba preparando esa mujer de comer? Vale, ¿cereales? Y, hombre, el bacon está muy rico, pero es que donde está el azúcar, cierva de nieve, agitar. ¿Qué forma de agitar una bola de nieve es esa, hija mía? Muy bonito. Madre, ¿periódico? ¿Cenicero? Mirad. Pues cógelas, venga. Cógelas, ¿sabes? Son llaves, hija. No te van a comer, no te va a pegar nada con una llave. Mancha de vino, madre mía, bella joelgas, ¿no? Será que no te puedes permitir lujos. Vale. ¿Una chapa? ¿De qué? Vale. Pues seguramente una de los tres, una foto de los tres, seguramente. Volvemos al tema de antes Cuando desapareces Cuando te vas, te alejas Pues a veces mirar atrás es muy duro A ver, a ver Necesitamos otra razón para que el principal vuelva a entrar en mi caja Ay, madre mía Pobrecita la madre Pero Chloe tiene razón Pero es muy claro Que su chico de chico de David No ha trabajado en un año Vale Ella tiene razón En que En que debería de aportar dinero el otro Eso es verdad Un mensaje A ver, como leemos el Ah, aquí Elliot Ya en tres veces, ¿qué? A ver Mira el examen de inglés Cateo fijo Ah, sorry Nada, creo que me salvo Guay ¿Qué haces? Nada, tengo cosas que hacer luego Vale ¿Has terminado los deberes de química? No, ya van tres veces Ya me lo sé todo Vale ¿Qué mal? Tenemos de esta chica De Steph Tengo otro de vuelo Y este lo puedo dar Antes de clase Gracias ¿Qué más hay? Ah, vale Que nos ha dicho ¿Quién es? Todo esto, vale Vale Pues ya miraremos Venga Vámonos Ay, pajarillo Mira que cuervo tan cuqui Qué bonito Vale Me va a decir que no estaba tan mal el coche Pero ¿Y algo que acaba de decir? ¿Y algo que acaba de decir en ese comentario? No No Oh, that's sweet Tell me again What I owe my mother Dirtbag Y digo yo No hubiera sido mejor No será mejor Que hubiera dejado el coche En el taller O lo hubiera arreglado Antes De comprometirse a llevarnos Digo yo Pues si las llevas Será que sí, hija Si las llevas Será que se están moviendo Y tú No te estás ni enterando Manuales de reparación Venga Abre Vale Vale Coge las Oye, podemos Uh, pintar Pinta, pinta, pinta Venga Venga Que se vaya Intruso Intruso Sí, sí, sí A ver este intruso Me encanta Vale Seguro que luego Nos echa La bronca Pero bueno Por lo menos No lo pasamos bien Uy, una foto Adela del salón No te digo Ay, madre mía A ver ¿Qué es esto? No puedes coger No puedes coger nada Supongo Sí Sí, puede ser Hombre Cuando se rompe algo Creo que a nadie Nos gusta Me parece a mí ¿Cómo vas a ver? Los carretes ya No nos la podemos quedar Ya Vale Pues venga Vamos a darle Vamos a darle Las herramientas A este hombre Toma Ay, pesado No me gusta Este tío No me gusta Mira la casa Que mona Multicolor Venga Aquí reparando El coche Con bigotitos ¿No? Sí Eso es verdad Venga ¿Nos vamos ya? Paso Podemos ir A darnos una ducha Ay, no ha dicho nada Del cartel Lo había visto Ya tenemos una Y no podemos tirarla a nosotros Pregunto En fin Toma Vamos a ver Tú de figura paterna Como que no, eh Aguanta Acabar con esto Venga Lenguaje militar Eh, más que tú No, no, no I don't think I'm smart I just think you're stupid Because, obviously Hey, watch your I can crap bigger than you, got it? Ay Eh, eh, eh Al menos ella tiene alma Ay, por Dios Ay, por Dios Ni que eso fuera Eh, no es mi padre I don't think I had to No de GO No de GO Eh No de go No sé por qué me preocupo Exacto Muy bien, Chloe Bien, así se hace Madre mía Yo creo que vamos a dejar este capítulo por aquí Sí, mira, hay que estar durmiendo Vamos a dejarlo por aquí Y bueno, ha sido Ha sido bastante intenso Yo creo que incluso nos hemos pasado No sé cuánto dura da este Pero bueno, nos hemos pasado un poquito Pero vamos Ha estado bien, ha estado entretenido Me gustó ganarle la doña a este hombre Y el poquito contacto que hemos tenido No me ha gustado absolutamente nada No sé, no me ha gustado No, no Este David no me da confianza Espero que desaparezca pronto Bueno, que no salga demasiado Pero bueno Yo espero que a vosotros Sí que os haya gustado El capítulo que os está gustando La serie Y bueno chicos Pues nos vemos en el próximo vídeo Chao Mua 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 Gracias por ver el video.